Música Música Me quieren que te colegio, ingenio, me quieren que te colegio, ingenio, pero yo no quiero más, tiene mi camino, pero yo no quiero más, tiene mi camino, tiene mi camino, porque yo no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Música Con la Angelina no me queso yo, con la Angelina no me queso yo, porque se enamora y le gusta todo, porque se enamora y le gusta todo, y le gusta todo, porque se enamora, su bella juega ese carajo. Con la Angelina no me queso, porque se enamora y le gusta todo, porque se enamora, su bella juega ese carajo. Me quiere por ella y tiene mi camino, me quiere por ella y tiene mi camino, me quiere casar con la Angelina no me quiere casar. Con la Angelina no me queso, porque se enamora y le gusta todo, porque se enamora y le gusta todo, porque se enamora y le gusta todo. Con la Angelina no me queso, porque se enamora y le gusta todo, porque se enamora y le gusta todo, porque se enamora y le gusta todo, porque se enamora y le gusta todo. Me quieren casar con los hielitos, me quieren casar con los hielitos, pero yo no quiero porque yo no quiero, porque yo no quiero, porque yo no quiero, porque yo no quiero. ¡LV! ¡Juepa, juepa! ¡Alga para hacer! ¡Vamos a meterle swing, chichi! ¡Allá! ¡LV! 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 Dedicando esta fiesta con muchísimo cariño y de manera muy especial para mi queridísima Chani, distinita y le va a hacer en su mesa muchas bendiciones, esta fiesta es de ustedes con muchísimo cariño. ¡Chani! 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 ¡Chani!